Ah, pucha, que rica mi hincacola Rusia, pero que chicha Aprovechando que Estados Unidos Está durmiendo, voy a conquistar Toda América Eh, chicos Necesito algo de ayuda Ayuda Perro, que fácil, oh no, mamahuevo Rusia va a anexarnos a todos Oh, y ahora, ¿quién podrá ayudarnos? Yo México, que demonios, haces vestido así Lo siento, pero yo no soy ese apuesto Hombre, yo soy El Chapulín Mexicano ¿Quién está haciendo mucho ruido? Tranquilos, que no pan del cúnico Oye, Rusia, detente Cállese Ya basta, Rusia, te lo advertí Y con eso me empiezo a derrotar Ay, que me tragué Tomaste una de mis famosas pastillas de chiquitolina Sabor a fresa No México, camarada Ya te cargó la chingada No, espera, México No ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias.